Cuando yo pienso solo en nuestro amor dulces recuerdos de ilusión Yo siento que lloro, yo siento que lloro La pena por mí vuelve pronto a mí Cuando recuerdo de nuevo, otra vez Aquel momento en que te besé Yo siento que lloro, yo siento que lloro La pena mi vida vuelve pronto junto a mí Loco, yo me vuelvo de pensar Que esto es, que esto es el amor Ahora pienso, ahora pienso que te abandoné Y te ruego solo, y te imploro solo tu perdón Cuando yo pienso solo en nuestro amor Dulces recuerdos de ilusión Yo siento que lloro, yo siento que lloro La pena por mí, vuelve pronto Vuelve a mí Vuelve pronto, vuelve pronto junto a mí Ahora te ruego que vuelvas pronto Que tú vuelvas junto a mí Vuelve, 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 vuelve A mi lado y junto a mí Vuelve, vuelve, vuelve Gracias.